...y más respetuoso y fraternal saludo a todos los divertidos de la Cátedra de Giordano 1 a través de los diferentes proyectos que están adelantando, sorprende la actividad que están haciendo y el portafolio de ofertas de contenidos relacionados con la masonería que se les nota. Debo ante todo agradecer la invitación para hacer uso de la palabra en la cita semanal de Cátedra Giordano Bruno un espacio para el libre pensamiento que tan magnífica labor está desarrollando durante el confinamiento por el coronavirus que me han hecho para compartir algunas impresiones personales acerca de la calidad de masones hospitalarios a que estamos llamados en la mayor pandemia que hemos vivido y sobre el deber de construir con nuestras herramientas simbólicas un ecosistema de hospitalidad para nosotros y para el mundo exterior que se rija por nuestro sistema de valores humanistas. Lo cual trataré de hacer con mucho respeto ético e intelectual, teniendo siempre presente que en nuestras logias estamos llamados a construir construcción. Permítanme por favor la expresión. Al mismo tiempo que llamado a autoconstruirnos como persona que se piensa y piensa la construcción. Hace unos pocos días leí una entrevista que Periódico España le hizo a escritorio académico austriaca a historiadora de la cultura, Rian Eser, en la que afirmaba que la evidencia científica que conocemos revela que los centros de placer de nuestro cerebro se activan más cuando colaboramos y cuidamos que cuando competimos o dominamos. De lo que resulta que el masoma feliz de una logia debería ser el hospital. Recordé inmediatamente un documento de la dos veces centenaria Universidad John Huckin de la ciudad de Baltimore en Maryland en los Estados Unidos que describe el proceso de recompensa del cerebro como una experiencia que nos gusta de manera inmediata porque se asocia con estímulos sensoriales externos ya sean visuales, olfativos o auditivos y con estímulos internos como pensamientos, sensaciones, etc. Al hacer esa asociación, el cerebro, la conducta que nos produce de placer tenderá a repetirse probablemente en una situación similar. Por su lado estudios de la Universidad de Michigan, también en los Estados Unidos afirman que se debería comenzar a hablar de lo que llaman la neurociencia del placer que sostienen que cuando pasamos a la acción involucramos la adrenalina y la noradrenalina que preparan el organismo para actuar. Es decir, en otras palabras, que el cuerpo recompensa la acción con un sentimiento de placer durante y después de la ejecución de esa acción. Por otro lado, es diciente que los arqueólogos no hayan encontrado en los rastros que han sobrevivido del paleolítico y el neolítico tumbas de líderes, ni de posiciones militares, ni de armas personales. Estas imágenes comienzan a aparecer en el estudio de la historia de la humanidad hace unos 5.000 años. Igualmente en las pinturas y esculturas del año 10.000 hasta el año 30.000 antes de nuestra era, no se han encontrado imágenes de violencia. Las diosas antiguas, recordemos que no había dioses, no se asociaban con lanzas, espadas o rayos, sino con la naturaleza, la fertilidad, la belleza y el misterio de la vida. Los dibujos de varas, líneas y rayas del paleolítico no significaban lanzas, tardos ni arpones, sino árboles, ramas, juncos y hojas, elementos ornamentales o de caza. A mí me parece una excelente noticia, porque significa que la verdadera naturaleza no sería violenta y que puede hacer que el placer termine siendo una herramienta fundamental para cambiar nuestro sistema de dominación por otro esquema de colaboración. Para ello tendremos que hacer un gran trabajo. Los mazones llamamos pulir la piedra bruta. Para desbastar las aristas y las asperezas que hemos adquirido desde niños, gracias a ideas rígidas que provienen de imaginarios que premian la dominación frente a la colaboración, mediante la historia que nos contamos y el lenguaje que usamos. Que nos llevan a pensar que las cosas siempre han sido así y que no podemos cambiarla porque obedecen a mandatos divinos o a la naturaleza humana. La ciencia nos está diciendo claramente que eso no es cierto. También explicarían estos hallazgos científicos la terquedad que tiene una parte de la humanidad por hacer y preocuparse por el otro y por crear instituciones que, como la masonería, pretenden una humanidad más feliz y proponen fórmulas para unir lo que está disperso. Por ejemplo, desde el año 2017, hace cuatro años, el tema de la soledad es un asunto de Estado en el Reino Unido. Descubrieron que nueve millones de británicos se sentían solos siempre o a menudo. Doscientos mil confesaron que podían llegar a pasar hasta un mes sin tener una conversación con algún amigo o familiar y el setenta y cinco por ciento de las personas mayores viven solas. En consecuencia, crearon el Ministerio de la Soledad con categoría de Secretaría de Estado a cargo de recopilar estadísticas, estudiar un método para medir la soledad y financiar a colectivos que trabajen para conseguir la conectividad de las personas. Naturalmente que los británicos no se refieren a la belleza olvidada de la soledad que nos salva. Mi querida hermana Ionela Uciorionov, abogada y académica de la Universidad de Bucarest en Rumanía, que nos honra con su presencia en esta charla, me ha mostrado hace ya un año, en una magnífica charla que editó en las reuniones internacionales que hace todos los martes en la gran logia femenina de Rumanía, que cuanto más estemos a solas con nosotros mismos, el mundo de nuestros imaginarios se vuelve más personal, más rico y más claro. El pintor pinta, el escritor escribe, el músico compone. No sería la soledad como un propósito en sí mismo ni sin objetivo, sino en plan fecundo de catalizador y espejo. En estos momentos algunas naciones como Japón, Australia, España, Alemania y Canadá están considerando la posibilidad de instaurar en sus naciones un ministerio de la soledad inspiradas en el ejemplo del Reino Unido. Mis queridos hermanos y hermanas, hablar de estas cosas en estos momentos es muy significativo e importante para mazones y no mazones, porque busca poner de presente el valor supremo del pensamiento y la acción fraternal hacia el otro y hacia la sociedad. En el último año hemos tenido muchos mazones y conocidos que han sufrido los rigores del coronavirus o han visto padecer a sus familias y amigos por lo mismo o los han visto partir para siempre. Para citar un solo país por respeto a los asistentes, voy a contarle algo de la situación del mío, que he notado que se repite con muy poca variación a todo lo largo y ancho del mundo y en algunos países se vuelve dramático, como el colapso que está sufriendo actualmente la India. La economía colombiana, según su Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se contrajo en el año 2020 un 6.8%, la peor caída en nuestra historia. Antes de ayer, 6 de mayo, se cumplió un año y dos meses, desde el día en que se detectó el primer caso de coronavirus en Colombia y el balance arroja hoy unos 3 millones de contagios, casi 80.000 muertos, la economía colapsada y un aumento inimaginado de la pobreza y el desempleo. De acuerdo con los datos oficiales de hace apenas una semana, cada día 10.000 colombianos en el último año se hundieron en la miseria. Por el COVID-19, la pobreza subió del 35 al 42% y se pasó de tener 17 millones de personas en situación de pobreza monetaria a 21 millones, llevando el desempleo al 17% en marzo y sumiendo a casi la mitad de la población en la informalidad y la pobreza, lo cual, sumado a deudas históricas, ha agravado las desigualdades económicas y las tensiones políticas, como muestra en este momento la prensa internacional. Muchas de esas cifras corresponden a masones y masonas. En nuestras obediencias, hay muy queridos hermanos que en estos momentos están pasando grandes penurias para alimentar a sus familias, para pagar los servicios domiciliarios o para cubrir los gastos del colegio de sus hijos. Cada logia tiene su egregor propio y lo gestiona a su muy respetable manera. En esta oportunidad me dirijo a ustedes como un igual en la construcción para compartir y poner a consideración de sus luces algunas reflexiones personales sobre una fraternidad real y constructiva, no solo con nuestros hermanos y hermanas masones, sino además con la sociedad de la que debemos ser interlocutores y no indiferentes. Queridos hermanos, en lo personal hay dos cargos que me encanta desempeñar en mi logia. El primero es el de guardatemplo exterior porque me induce a la protección de mis hermanos cuando están reunidos. El segundo es el de segundo vigilante el taller porque me enriquezco compartiendo trabajo directamente con nuestros nuevos compañeros de labor. Cada uno de ellos me enseña una nueva manera de utilizar las viejas herramientas mazónicas y una mirada propia y renovada sobre las éticas y las estéticas del método y los contenidos mazónicos, así como con su relación con el mundo y también porque cada uno de esos cargos tiene algo del hospitalario que se preocupa por sus hermanos. Pero por sobre todo porque el corazón mismo del ejercicio de este cargo es la fraternidad, que es un vínculo que constituye sin lugar a duda uno de los rasgos más característicos con que se conoce a la orden mazónica en la sociedad civil y es uno de los pilares fundamentales de la sociabilidad mazónica. Y es afortunado hablar de ella en momentos en que muchas de las energías parecen convocarse para atender las adversidades de la coyuntura con miras a colaborar en la construcción de un mejor futuro para la humanidad. Entre los mazones y mazonas del mundo se observa que comienza a consolidarse una tendencia de pensamiento que está llamada a producir hondas mutaciones en la configuración de la orden. Las nociones tradicionales que identificaban lo mazónico están siendo desplazadas en forma lenta pero consistente por concesiones que, inspiradas en referentes contemporáneos, invocan los fundacionales de la orden. Entienden que lo mazónico no se agota en la tradición, sino que es por el contrario un punto de encuentro que sigue siendo inspirador y que, como sabemos, se trata de mantener la antorcha encendida y no de cuidar las cenizas. Lo mazónico incluye espacios liberales cada vez más amplios que no pueden ser legitimados ni gestionados en forma exclusiva y excluyente, pero tampoco lo puede ser desde los saltos al vacío o desde la introducción de concesiones ajenas. Dicho lo anterior, es conveniente recordar que la fraternidad, como condición necesaria para la socialización, no contempla complicidades silenciosas hacia todo tipo de doctrina. No se trata del todo está bien por el que llegamos a nada está mal. A contrario, censo. En nuestro caso, la fraternidad se perfecciona con el respeto de todos por los valores primordiales de la mazonería y va de la mano con el combate activo contra el mal. La mazonería, su necesidad de libre pensamiento y su absoluto respeto por las convicciones de sus miembros no es un orden vacío, sin reglas, ni valores, ni límites. Muy por el contrario, permitir sin reaccionar la transgresión de los límites del cimiento pluralista de la orden o los intentos de atar a una doctrina religiosa, a creencias políticas, a un partido político, a intereses mezquinos, a solapadas discriminaciones o a referentes domáticos, coloca de presente la debilidad de nuestras convicciones filosóficas cuando no la complicidad con quienes no respetan el terreno moral que se necesita para el ejercicio de la libertad de conciencia que ha caracterizado a la institución en sus tres siglos de existencia. Una mazonería que se reduce a entregar una fraternidad de alto nivel a la próxima generación, que se distingue por su indiferencia con respecto a las ambiciones, vicios y pasiones de sus miembros, a la que todo le da igual y que se acostumbra a transitar por la calle del medio, a nadar entre dos aguas por decencia, consideración o deseo de no polimizar, renuncia al contenido ético que soporta el deber ser institucional, es decir, pone en grave riesgo la posibilidad del libre examen que nos enorgullece. Con cerca de tres millones y medio de familias en el mundo llorando y la muerte repentina de un familiar cercano y otros muchos millones más padeciendo las secuelas en la salud mental y física que deja la infección, lo ideal para una persona libre y de buenas costumbres es que en tiempos de dificultades como las muy graves que estamos atravesando, obre con el realismo la cordura, el valor, la empatía, la gallardía y la solidaridad que los más sagrados principios mazónicos exigen. Vivimos tiempos inéditos, más que inéditos, diferentes. A medida que el confinamiento por el coronavirus avanzaba, los patrones de los trabajos mazónicos variaban y la acelerada virtualización generaba un nuevo carácter inclusivo en medio de la oleada de charlas con que se trataba de compensar la falta de detenidas presenciales. Muchos mazones y mazonas invitados y curiosos de todas las obediencias, ritos y graves, de pronto se vieron compartiendo luces sin restricciones, se reconocieron, fraternizaron, dialogaron sobre ritos, rituales, liturgias, símbolos, tradición, usos, costumbres, historia. Muchos otros mazones están asistiendo detrás de nombres falsos a las charlas sin encender las cámaras, ya es triste, y compartiendo los contenidos en grupo de WhatsApp por debajo del nivel del radar disciplinario de sus logias porque está prohibido asistir a estas charlas. Tirios y Troyano se han dado cuenta que la mazonería, lejos de ser una burbuja, encerrada en otras como las famosas muñecas rusas, tiene un método basado en lo constructivo y es un sistema moral que invita a propios extraños a alejarse de los discursos de odios a la vez que promueve los valores de la solidaridad, la empatía y la fraternidad entre personas que por algún motivo son diferentes o que se creen diferentes. Por ese camino la solidaridad nos hace humanos, la fraternidad nos hace mazones y la mazonería nos hace hospitalarios. No nos hace ilustrísimos, ni sublimísimos, ni poderosísimos, ni perfectísimos, ni soberanísimos, ni serenísimos, ni caballerosísimos, ni potentísimos, ni grandísimos, ni veneradísimos. No nos ha estado equivocarnos ni distraernos en estos momentos. La mazonería nos construye como unos hospitalarios que velan con carácter humanista por la libertad en tiempos de restricciones sanitarias, por la igualdad frente al manejo de los servicios de salud y por la fraternidad entre todos los seres humanos. La construcción del templo interior y del templo exterior en los términos que propone la mazonería implica reflexión y acción a la vez. Requiere un activismo hacia la fraternidad y la solidaridad. Las granadas que vemos en los capiteles de las columnas de las logias son el símbolo mazónico por excelencia para la fecundidad de la fraternidad y la amistad entre los mazones. Por su lado, en la mazonería, la colmena representa el trabajo y la solidaridad en las tenidas de la orden y a su vez la abeja simboliza el mazón industrioso, laborioso, previsor, vigilante, disciplinado, activo, constante en el perfeccionamiento y el bienestar de la logia y de la sociedad. Es decir, que representa un modelo de mazón ordenado colectivamente pero nunca adoctrinado. Un mazón es metafóricamente un albañil que construye una obra en una labor individual contenido en una faena colectiva. El método de la orden y su metabolismo fraternal nos lleva a que en la medida en que nos salimos de nosotros mismos para acercarnos al hermano nos consultanciamos con él y nos conozcamos nosotros mismos. Los mazones franceses dicen lo que tú haces te hace. La fraternidad no significa que debamos ser iguales. De hecho, somos diferentes en varias maneras y por distintas razones. Nadie es igual a otro y es normal que ocasionalmente surjan conflictos entre nosotros. La fraternidad es el cemento que pega las piedras del muro, la llana, la herramienta que pule y suavice su unión. Queridos hermanos y hermanas, mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI con millones de muertos, una gran cantidad de mazones y mazonas sufren en su salud, en su vida y en sus economías. En alguna de nuestras casas faltan los alimentos. Pasa en todas partes. Hemos sufrido despidiendo a la distancia a muy queridos hermanos y hermanas que tuvieron una muerte y un entierro solitario. También las obediencias traslojas y los mazones han ayudado económicamente a algunos queridos hermanos a los que hoy se les dificulta llevar el pan a la mesa de sus familias. Las circunstancias sanitarias transversales a todos los estamentos sociales nos imponen vivir desde la solidaridad y la fraternidad en permanente disposición hacia el hermano mazón y hacia el no mazón. Es decir, nos impulsan a contagiar fraternidad a todos y alejarnos de fraternidades tóxicas. Son miles de millones de personas en el mundo los que viven en estos momentos una gran tragedia o han visto agravarse sus precarias condiciones de vida. Más de 150 millones de personas se han infectado un número mayor que el resultado de sumar todos los muertos de la primera y la segunda guerra mundial. Lamentablemente algunos de nosotros y de nuestros familiares se infectarán y morirán en los próximos meses. Hay que estar preparados para abrazarlos con nuestra fraternidad y despedirlos a la distancia. Desde hace casi tres siglos una gran parte de la mazonería adoptó el lema de libertad, igualdad, fraternidad. Las iniciativas son como los árboles. No importa lo alto, lo grande, lo frondoso o que den varias cosechas al año. Todo comienza con una pequeña rama o con una pequeña semilla. Aprendí hace poco eso con mi querida hermana Nadia Kirriakina del Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era que no importa si las hojas y las flores se caen en el otoño o en el invierno o si se secan en el verano. Si las raíces son fuertes el árbol vuelve a florecer y ofrecer sus frutos como sucede con el amor. Con la fraternidad ha sucedido algo similar. La mazonería tomó el concepto de la revolución francesa en el siglo XVIII y lo adoptó y le sirvió de caja de resonancia y de levadura durante los siguientes dos siglos y medio en medio de los embates más agresivos. Naturalmente no vamos a caer en el pecado de soberbia de decir que este concepto humanista que hoy está en boca de todo es fruto exclusivo de las luchas mazónicas pero tampoco podemos dejar de reconocer que durante 250 años a veces en muy difíciles condiciones mantuvimos en alto la bandera de la propuesta de la fraternidad humana porque muchos mazones han entendido tomando las palabras del artículo segundo de la constitución del gran oriente de Francia que el deber de la mazonería es extender a todos los miembros de la humanidad los vínculos fraternales que nos unen a los fran-masones en toda la superficie del globo. Hasta el Papa Francisco I que no es mazón en octubre del año 2020 en su tercera encíclica que lleva el título de Fratelli Tutti Todos Somos Hermanos habla de una fraternidad universal abierta sin frontera de idioma cultura o creencia y de apartarnos de la cultura del odio la agresividad y los fanatismos así como de crear un mundo abierto a recuperar la amabilidad y estar al servicio de la fraternidad y de la construcción un discurso eminentemente mazónico que ha adoptado su más enconado contradictorio. Por su parte la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió programar el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana que se celebró a partir de este año 2021 en medio de la pandemia. Para dar un mayor relieve al concepto de fraternidad que no es tan caro a los mazones la ONU instituyó abro comillas el Día Internacional de la Fraternidad Humana porque existe una profunda preocupación por los actos que constituyen una apología del odio y por consiguiente soclaban el espíritu de tolerancia y el respeto de la diversidad especialmente en un momento en que el mundo se enfrenta a la crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus que exige una respuesta mundial basada en la unidad la solidaridad y la cooperación multidactual resolvada. Ese es el discurso que ha mantenido la mazonería durante los últimos 250 años y ya se ha extrapolado a todos los a todos a todos los estamentos es el carácter iniciático de la mazonería que inicia no otra cosa significa iniciático como sabemos la mazonería no es un partido político ni un ONG y hay sectores de ella que no se han detenido y nos sirve de inspiración admira la forma en que aporta víveres y dineros a propios y extraños que lo requieren en la pandemia una gran logia de Chile ofreció sus sedes para el programa de vacunación contra el COVID una gran logia de Argentina presentó un proyecto en medio de la pandemia para la educación ambiental una gran logia de Costa Rica está discutiendo un plan de empleabilidad la confederación mazónica colombiana se pronunció frente a las tensiones que se viven en la actualidad en las calles del país junto con otras otras obediencias grandes logias entre esa la mía la federación colombiana de logias mazónicas con un discurso republicano de valores respetuosos del derecho de la protesta respetuoso de las instituciones y convidante al diálogo entre personas diferentes y a deponer los odios y los insultos mutuos la masonería inglesa respondió al reto del COVID-19 con más de 18 millones de horas de voluntariado y con donaciones que suban un millón de libras esterlinas que se destinaron a ayudar a las comunidades en los bancos de alimentos al apoyo a los cuidadores no remunerados a los equipos de protección personal a los suministros para hospitales y hospicios al apoyo a los refugios para mujeres a los fondos para los trabajadores del sistema nacional de salud a las ambulancias y a los equipos sanitarios trabajaron gratis 18 millones de horas como voluntario para trasladar personas vulnerables al hospital preparar comida ellos mismos cuidar de personas en riesgo organizar paquetes de atención producción de batas equipos de protección personal y gel hidroalcohólico igualmente centró gran parte de sus esfuerzos económicos en ayudar a más de 2.000 mujeres víctimas de la violencia doméstica durante el confinamiento y en dotar de tabletas 50 hospitales para facilitar el contacto entre los pacientes con coronavirus y sus seres queridos además donó 300.000 comidas y 38 toneladas de alimento a personas sin hogar refugios para mujeres y personas vulnerables apoyando a más de 120.000 personas en total se donaron 560.000 libras esterlinas para proporcionar comidas y ayudar a numerosos bancos de alimento y ha animado a sus miembros a remangarse y ofrecerse esta es la frase oficial que están usando en sus documentos a remangarse y ofrecerse al sistema nacional de salud para acelerar la campaña de vacunación y algunas de sus logias las han transformado en centros de vacunación y en una de ellas se hacen hasta mil vacunaciones diarias para dar apoyo a los consultorios médicos locales hay muchos más ejemplos que he conocido en África Europa Asia Austria y América del Norte Centro Sur y del Caribe la lista es larga porque la mayor emergencia sanitaria y económica de la humanidad desde hace un siglo encontró que la masonería si sirve para algo y no es una burbuja abstracta ni un mecanismo de escape de la realidad queridos hermanos y hermanas en lo intramural de la orden he visto como en algunas partes el gran hospitalario en asocio con los hospitalarios de cada logia ha diseñado una red de coordinación de un plan estratégico de acompañamiento a los masones y masonas en situación de necesidad económica y de afectación de su salud naturalmente de la mano y bajo la guía obligada del muy respetable gran maestro inspirándose en el simbolismo de la granada y cuidando la salud de la colmena esa red coordinadora está gestionando los aspectos más relevantes como por ejemplo las medidas necesarias de seguridad sanitaria para las reuniones presenciales y semipresenciales para proteger el personal de apoyo administrativo y de servicios generales que elabora con nosotros etcétera en nuestras obediencias elegimos periódicamente unas dignidades y unos oficiales en quienes está depositada la responsabilidad de los pilares de nuestra cadena de unión fraternal en el marco de la mayor emergencia sanitaria que hemos vivido entre ellos un oficial con el título hospitalario que es el encargado institucional de la beneficencia el socorro y el alivio de los hermanos y a sus familias con el deber de indagar y recibir informes acerca de quién requiere que sus hermanos lo abracen con su fraternidad pocos cargos como el del hospitalario pueden demostrar que ha estado conmuntada su existencia desde la masodería operativa cuando ejercía el papel de socorro a los miembros de las guildas y corporaciones de obreros hoy está presente en todos los ritos y en todos los grados de la orden y es uno de los siete oficiales indispensable para que una logia sea justa y perfecta el hospitalario ejerce el apostolado fraternal del taller por eso su joya es una bolsa con un corazón grabado en el centro entre otras cosas para que en tiempos de pandemia todos nosotros seamos el hospitalario que ofrece su corazón muchas gracias a todos mis queridos hermanos y hermanas por su fraternidad y paciencia es mi palabra gracias 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 Gracias.